¡Dale, caña! ¿No sabéis? Pues este es el buen momento para usted. Estos chicos, hay también que te llevan, que no se pasa. ¿Sí se me ha perdido? ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh, my God! ¿Cómo vas a dejar esa falda así? ¡A ver! ¡Dale! ¡Eli, repaso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dale! 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 ¡Aprovecha! ¡Claro! Y yo también vuelvo allá, visite que... a mi solo regalate tranquila que con paciencia hay un poco más todo el ejercicio de las manos esta muy bien cambio, cambio el ejercicio de las manos perra, donde esta? ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡De la que te goza, mami! ¡Tranquila! ¡Otra, otra, otra! ¡Venga! ¡Te tienes que bailar con todo! ¡Móvenos! ¡Gracias! ¡Vamos aulates! ¡Nos estoy intentional! ¡Vamos a ver! ¡Goodles村支援! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!